Estás viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a ver la review de una película que se llama El Cazador de Búfalos En inglés, Butcher's Crossing Es del año 2022, dura 105 minutos Nacionalidad estadounidense, dirigida por Gay Polsky Que el guión también participa a Gay Polsky Pone novela John Williams, entiendo que no será el músico No lo sé El Gay Polsky este ha participado en 5 películas Por ejemplo, Red Army y la Guerra Fría sobre el Hielo The Modern Life, El Cazador Red Penguins Pingüinos Rojos Y otra In Search of Greatness O sea que no ha hecho nada así medianamente interesante Se le ve jovencillo al chaval La película está protagonizada por Nicolas Cage El Nicolas Cage, que sabemos que su apellido real es Coppola Pero se lo cambió pues para decir No, yo no quiero favoritismo por ser sobrino de mi tío y tal y cual El Nicolas Cage, que es conocido porque empezó más o menos que parecía que iba a ser como una estrella de Hollywood Y al final lo último que está haciendo son películas, ha hecho muchas películas malotas Es gracioso que iba a hacer una película de Superman Con el amigo este de De Beetlejuice y todo esto, como se llama el director este, ahora no me acuerdo Bueno, ya sabéis de quién hablo, el que dirigió Batman del 89 y la segunda parte también, ¿no? Pero bueno, al final solo hace un poco en Flash, hecho con CGI y no está muy de acuerdo con... De hecho, yo no es lo que fui a rodar Vamos, de hecho lo hicieron con CGI, ¿no? En fin, es una historia paralela que tampoco viene mucho a cuento En Youtube tenéis varios vídeos que pueden hablar de eso Total, que el Nicolas Cage es el protagonista Aquí sale rapado Muy bien Luego los otros que salen Pues no conozco a nadie Pero bueno, no pasa nada Es... bueno, le tiene una nota media de 5,2 en Film Affinity Yo le he puesto un 5 pasable, pero un 5 alto, casi 6 El nombre Batchers Crossing hace referencia a una ciudad o pueblo ahí en el oeste Porque la película es una película del oeste Entonces el nombre del pueblo, Batchers Crossing Batchers, viene a ser carnicero o algo así Y luego, algo gracioso La película va de bisontes Y se llama El cazador de búfalos Que los búfalos están en África No en Estados Unidos, ni en América, ni nada de eso Y durante toda la película hablan de búfalos Vamos a cazar búfalos Y solo en algún caso Creo que es posible que se mencione bisontes De hecho, al final hablan de bisontes Porque al final te dicen Hoy en Estados Unidos hubo no sé cuántos millones de bisontes Hoy quedan no sé cuántos miles Están en la reserva india de no sé qué De hecho, la película se ha grabado Hay como en una reserva india Con los bisontes que les quedan Que yo creía que era todo CGI Los bisontes Pero que va, son bisontes de verdad Hombre, digo yo que a lo mejor Las escenas en las que le disparan y se caen A lo mejor eso está hecho con CGI Supongo No habrán disparado un bisonte de verdad Pero bueno Curioso que hablan de búfalos Supongo que a lo mejor Que en la época los llamaban búfalos O es un nombre común Yo que sé En fin Que no son búfalos Son bisontes Aunque se llame el cazador de búfalos La película, como digo Es del oeste Ya un oeste bastante avanzado En cuanto a años Puede ser de la década de los 80 Más o menos O de los 70 y pico Del oeste A mí las películas del oeste Pues Veréis en el canal Que hay bastante de ellas Porque no me disgustan Y bueno En esta Pues Se refieren a una temática Que vamos Yo creo que no la había visto Antes nunca Una película dedicada Entera a los cazadores De bisontes De hecho Nicolas Cage Es un cazador de bisontes Ahí en el Badger's Crossing En el pueblo este Hay un tío Que es el actor Paul Ratsy Ratsy no Ratsy son los premios Estos que dan A las peores películas Paul Racy O como se diga Que ese es como El que manda ahí En los cazadores Le dice Vete allí a cazar Y me traes las pieles Y yo te las compro Y las pieles Valen una pasta Entonces Pero Nicolas Cage Va por su cuenta Va aparte Y llega un chaval Que viene del este De Boston Que es el típico Niño pijo Que dice Estoy cansado de Boston Del este Me voy a ir al oeste A vivir una aventura Quiero ver el salvaje oeste Y viene Y viene con un poco de dinero Y dice Yo quiero ir a Acompañar a los que cazan Los búfalos Bueno Los bisontes Porque Bueno Me aburro allí en el stage Le dice el Paul Racy Y dice Paso de ti Y dice Vale Esa de mi Pues me voy con el Nicolas Cage Entonces Le financia la salida De caza La partida de caza Al Nicolas Cage Y dice Venga Yo te llevo Porque tú eres el que pone el dinero Y Total Que salen Por cierto John William Ahora le voy a dar aquí A ver si sale Vale Una película Vale Es un John William Diferente que el músico Porque si no Saldrían más cositas Entiendo yo Total Que van por ahí Y que pasa Que les pilla el invierno Se tienen que quedar ahí Un montón de meses Ahí aislados El Nicolas Cage Está medio loco Porque nada más Que quiere matar Un bisonte De esto Llevan ahí A un viejo Y a otro Que lo que hace Despellejar De sollador Las llaman A los bisontes Y bueno Pasan una cierta Serie de cosas Esa es la parte Un poco interesante El dilema Nos vamos Nos vamos Hay que esperar A que Las nieves se vayan Y bueno Tiene su interés La película Es un poco Me recuerda un poco A la película Viven Que estás ya harto De estar allí Te quiere ir A través de la civilización Y bueno El chaval Que venía del este Yo creo que tiene Un aprendizaje interesante De lo que es La vida real Aquí las opiniones Veo que hay De todos los colores Vamos a leer Una opinión mala De Robert Daniels De Roger Burke Que dice Desenfocada Distante y plana Bueno Vamos a leer Otra buena De Chris Evangelista De Slashfilm Dice Al final me quedé Prendado de Batches Crossing Y de todos sus horrores Prendado de las Comprometidas Interpretaciones Del pequeño reparto Y del inmaculado Paisaje La verdad que El Nicolas Cage O como dice mi padre Nicolas Cage No lo hace mal Del todo Es conocido por No ser un actor Especialmente bueno Pero Pero también es porque Ha hecho películas muy raras Una de las últimas Que vi suya Era de un mundo así Colorista De multicolor De ciencia ficción Que era muy extraña La película Pero por ejemplo Yo me acuerdo Creo que la primera película Que vi suya Fue la de Arizona Baby Que me hizo mucha gracia En los 90 Y tiene alguna Una película Que no está mal Del todo La película esa Que va adivinando Lo que va a pasar En los próximos minutos A mi esa me gusta Por ejemplo Y luego ha hecho Face Off La de cara a cara Con John Travolta Que es de acción Que el Nicolas Cage No está mal Del todo Bueno Bueno y la película Merece la pena Bueno si os gustan Las películas del oeste Pues mira Aquí tenéis Una nueva película Del oeste Para ver Si podéis echarle un ojo Está curioso de ver Y veis los bisontes Y veis Eso Una Una visión del oeste Un poco diferente Que la típica De pistoleros Y vaqueros Y luego Al final Cuando llegan al pueblo Está bien lo que ha pasado Con el dinero Y todo esto Y ya está amigos Con esto pongo Punto final A la review De la película El cazador de búfalos Que eran bisontes Nos vemos en el próximo Vídeo del canal Fricadas varias Están viendo Fricadas varias